La carpa, cartilera en movimiento. Yo creo que lo más importante que si es disquera independiente o no es que te dejen conservar la libertad de tu música, de tu imagen, de tu esencia, de la propuesta. Las letras, pues básicamente son el reflejo del hombre contemporáneo, como está en multihumores y multifacetas de estado de ánimo. Una canción puede hablar de algo y terminar hablando del opuesto. ¡Gracias por ver el video!